Conocido por ser un santo, cumplidor y cobrador, los fieles de San Sebastián se dirigen durante todo el año al santuario a pagar sus mandas y agradecer sus milagros. La peregrinación hacia Yumbel es la única festividad religiosa en el país que se celebra por segunda vez en el año, en enero y en marzo, conocido como el 20 Chico, donde participan clubes de huasos y la comunidad en general, además de la tradicional peregrinación juvenil en noviembre, siendo la primera y más antigua de las procesiones de jóvenes en la Iglesia Católica.